Yo me voy, adiós. Entrevista enorme. Y salgo corriendo. Nos haces un F. Pues ya es una formada y estamos. Vale. ¿Estamos chicos? No. ¿Cómo conocí a la Fundación Voces? Bueno, yo conocí a la Fundación a través de un compañero mío, actor, que se llama Bernabé Fernández. Entonces, él me habló de la Fundación y empecé colaborando con ellos unos cuentos que van a salir ahora también, poniendo mi voz en esos cuentos. Y a raíz de ahí, de ese día quedamos, estaba Juan también y me explicó la labor que ellos hacían fuera, que yo no lo sabía, y de la importancia que tenía la cultura en Mali, el proyecto que tenían en el Conservatorio de las Artes de Bamako. Y ahí surgió la oportunidad. Yo también le conté que también tenía mi propia escuela y surgió el tema de hacer un intercambio cultural y ir a Bamako a dar un taller. Un taller de... Empezó siendo interpretación y sello personal y acabó siendo danza-interpretación. Hicimos como una especie de remix, porque una vez que llegas allí, pues todo cambia y hay una serie de necesidades que tú no sabes a lo mejor en un determinado momento desde aquí y como yo también he sido bailarina, pues dijeron por qué si la danza, porque allí es una danza como más... Siempre es un arte más olvidado, porque no le enfocamos también a los alumnos de danza que están muy interesados. Entonces, al final acabó siendo las tres disciplinas y tenemos como una mezcla. ¿Cómo describiría la función de Voces en su proyecto? Yo creo que Voces hace una gran labor porque intenta transformar a través de la cultura, que creo que es algo importantísimo para un país. Y ellos además le dan muchísima importancia a la cultura, porque todo el mundo, por ejemplo, en Bamako, en Mali, todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo canta, están muy presentes, pintan, y por ahí, de alguna manera, es la forma en la que ellos tienen de expresarse y de desarrollarse y a través de eso, que es su vía de escape, es su ilusión, pueden de alguna manera concienciarse en cómo poder ser mejor, en cómo poder cambiar, porque al final lo importante es darles a ellos un instrumento de trabajo para que ellos puedan desarrollarse, no simplemente darles dinero o ayudar en un momento puntual. Lo importante yo creo que de Voces es la continuidad de sus talleres y la labor que hacen, que está desarrollada en el tiempo. ¿Por qué decidió viajar precisamente a Mali? Bueno, yo creo, ha sido siempre un sueño que yo he tenido, el querer viajar, pero también tenía muy claro que quería hacerlo con un objetivo, ayudando de alguna manera, y no solamente ir y pasearte, a lo mejor, o hacerte una foto o algo así, sino querer aportar, aportar algo, y creo que cada uno tiene que aportar de lo que sabe, entonces se me brindó la oportunidad de poder dar un taller de algo que yo sé, y que yo controlo, y que creo que podía ayudarles, y así fue, así se elaboró un taller, en el que yo aparte también quería hablarles, que es lo que hablo muchas veces a mis alumnos, de lo que es el sello personal, y de lo que es, porque ellos hablan mucho de sí mismos en grupo, pero creo que es importante también esa individualidad, de ver en qué es especial cada uno, qué es lo que tú puedes desarrollar mejor que otro, cuál es un poco tu dharma, tu propósito en la vida, y de eso crear tu propio sello personal, porque se habla mucho de dar clases, pero hay gente que dice, bueno, yo doy clases de música, o de interpretación o de danza, pero qué tipo de bailarín quiero ser, qué tipo de artista quiero ser, que eso también hay una labor de educación en los alumnos, que eso muchas veces no se enseña en las escuelas, y creo que eso es muy importante a la hora de luego, poder afrontar o crear una compañía de danza, porque eso es la salida que ellos tienen, más inmediata, poder crear a lo mejor, dar clases en el propio conservatorio, es uno de los sueños que tienen los alumnos de allí. ¿Cuándo fue su viaje? Yo viajé en junio, en junio del 2014. ¿Cómo se desarrollaron las clases? ¿Puede contarnos alguna anécdota, algún momento especial que recuerde? Sí, hubo una anécdota, la primera, primerísima de todas, fue que las clases eran a las 10 de la mañana, y yo llegué a las 10 menos 10, como un clavo, esperando que estuviera todo el mundo, y no aparecieron hasta una hora más tarde, y yo decía, nadie va a venir a mi clase, nadie le interesa a mi clase, y entonces claro, ellos, como hay algunos que hay un autobús, que les lleva, cada uno va como puede, otros van andando, otros van caminando, entonces para ellos es una hora aproximada, o sea, tú dices las 10, pero van apareciendo sobre la marcha, y empecé pues, fue muy bonito, porque empecé teniendo alumnos y profesores, y al final acabé, pues si éramos 10 o 15, acabamos 20, o sea, cada vez iba entrando más gente en mi clase, se iba corriendo la voz, y me pedían si podían entrar en mi clase, y yo les decía a todo el mundo que podían entrar, así que se creó una dinámica de trabajo muy bonita, porque había como una especie de retroalimentación, de lo que estábamos haciendo, y a mí me gustaba luego, hacer como una especie de reflexión, en las que ellos también hablasen, y no están acostumbrados a opinar, entonces era, me quedaban con una cara de susto, pero yo ahora que tengo que decir, y claro, un artista tiene mucho que decir, y eso para mí, yo me quedo con la sensación de tener cada vez más gente en clase, y eso para un profesor es una pasada. ¿Qué se consigue con talleres o cursos como este? Yo creo que se consigue, hay una cosa que también ha comentado Juan en su entrevista, y es que muchas veces la enseñanza allí es muy básica, entonces claro, ellos quieren que venga gente de afuera también, que amplíen esos conocimientos, y su obsesión es que sea continuado, porque si no, al final hay una especie como de frustración, también en el alumno, porque para qué quieres formarte tanto, si no sabes qué hacer con eso, entonces yo creo que en ese sentido, ellos también enriquecen su propia arte, porque es que lo dan todo en la clase, yo no he visto a gente que se deje más la vida y más la piel en mis clases como ellos, y a mí lo bonito de todo esto es que me han enseñado más ellos a mí, yo tengo la sensación de que ellos me han enseñado más a mí que yo a ellos, y claro, creo que hay cosas que uno cuando viene desde fuera, hace pensar también al alumno, entonces yo tengo una alumna en clase, que me dijo, es que nunca me había pagado a pensar que yo podía ser importante, o que yo tuviese un criterio, a la hora de afrontar una escena en clase, o de proponer una pieza musical, entonces yo creo que hace que su cultura, y su flexibilidad mental sea mayor, Sí, sí lo vi, lo que pasa es que claro, es poco tiempo, y es todo tan denso, y tan digamos brutal, porque hay un cúmulo de emociones, de experiencias que te están pasando en ese momento, que hay veces que no te puedes creer, que tú des una nota en clase, y que el alumno lo coja tan rápido, o sea yo no había visto gente tan rápida, y tan inteligente en mi vida, es que son unas máquinas, y claro, yo veía que lo habían cogido a la primera, y que al día siguiente yo hacía una propuesta, y me la hacían tres veces mejor, que claro, me hubiese encantado becarles a todos, y traérmelos a todos a España, porque son un ejemplo, y en cuanto a escucha, a llevarse, yo les dije por ejemplo, a mí me gusta que apuntéis todo en clase, al día siguiente todo el mundo tenía un cuaderno, todo el mundo estaba apuntando en clase, todo el mundo tenía preguntas que hacer, al principio nadie se atrevió a preguntar, luego resulta que todo el mundo preguntaba, y luego no solamente eso, sino que tenían hasta ideas, de cómo podían ellos enfocar su trabajo, y eso es en cuestión de una semana, yo digo si ellos tuvieran esto, durante todo el año, que no podrían hacer, que eso es lo que creo que deberíamos preguntarnos todos. Me lo comentabas un poco antes, pero incido en ello, ¿cómo se puede contribuir al desarrollo de un país, a través de la cultura? Yo creo que cada uno tiene que ver, que puede hacer uno, porque yo a lo mejor, puedo aportar una cosa, otro puedo aportar otra, y nosotros dos juntos, es una bomba lo que podamos hacer, pero siempre tiene que ser desde uno, desde la autocrítica que tiene uno, y de las ganas que uno tenga que hacer, yo creo que con las ganas y la ilusión, se pueden hacer muchísimas cosas, y yo creo que es un poco el espíritu de voces, creo que tiene una limpieza, y una calidad humana, que es fundamental, y eso son valores, que se entienden aquí, en África, o en India, o donde vayas, entonces, se trata también de dar con personas, que yo creo que en este caso, si se ha dado, en el Conservatorio de las Artes, que tienen los mismos valores, y que ven la cultura de la misma manera, porque en el momento que alguien vea eso, para enriquecerse uno, o para ver qué partido se le puede sacar, entonces ya, ya no se está trabajando por y para los demás, entonces en ese sentido, se puede aportar muchísimo, pero creo que hay que ser muy selectivo. ¿Conocías la situación de María, antes de plantear el viaje? Conocía un poco la situación, pero no la conocía, sabía que habían terminado, se habían salido de una guerra, y que no había conflicto en ese momento, conocía que era uno de los quintos países más pobres del mundo, pero es verdad que yo tenía un poco de miedo, de pensar que a lo mejor podía llegar allí, y me podría derrumbar, porque cuando empiezas a ver una serie de cosas, pues te pueden afectar, y no sabes cómo te van a afectar, hasta que tú no llegas al país, y sin embargo no fue así, sin embargo me fui cargando de energía, y de ver que ellos mismos no sienten lástima por ellos mismos, y eso hace que dices, madre mía, pero si está todo el mundo lamentándose en mi país, y aquí no, entonces yo siempre digo, que a mí me han enseñado muchas cosas, o me han recordado cosas, como por ejemplo desaprender cosas, que tenemos en nuestro propio día a día, que creo que es muy difícil, que volvamos a estar en conexión con esto, si no sales de tu propio país, o sea es muy importante, que la gente tenga una conciencia de lo que pasa afuera, y creo que es importante ir para verlo, y hasta que no lo ves, no, porque estamos sí muy inmunes, sabemos el telediario, escuchamos las noticias, pero estamos acostumbrados a verlo desde que somos pequeños, entonces no te acaba de calar, ni las propias imágenes que ves ya en la tele, porque llega un momento que hay un filtro, y que no, puedes estar comiendo, y viendo que se está muriendo la gente, y es algo como cotidiano, pero hasta que no vas allí, y realmente ves lo que está pasando, y desde dónde, y que realmente se pueden hacer muchas cosas, no te das cuenta, o sea yo creo que la gente debería ir, debería ir, yo creo que es un viaje muy recomendable. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del país? Pues que, por ejemplo en el tema de las mujeres, porque hubo tres cosas que hice allí, que una fue el taller que fui a dar, luego otra fue la escuela que tiene Nijelco Sobe, que están los niños, y que se están formando, y que de alguna manera quieren ampliar esa formación, y que van poco a poco, cada vez tienen más profesorado, cada vez tienen más pupitres, cada vez, pero claro son los niños más marginales de allí, y luego hay otra cosa que yo también hice, y es una especie como de, de cuál es la figura de la mujer en África, cómo se desarrolla la mujer, y claro eso fue muy catártico, porque por un lado ves, que obviamente es un país subdesarrollado, y no tiene nada que ver, cómo vivimos la mujer aquí, nuestra condición, que cómo la viven fuera, pero hay muchísimos puntos en común, y una de las cosas que más me sorprendía, eran mujeres que no saben leer ni escribir, que decían que la cultura, siempre es lo más importante para un país, y ese discurso yo no lo oigo en mi país, entonces me resultaba muy chocante, hicimos una reunión de 25 mujeres, que cada una contaba su caso, y te contaban su día a día, y realmente decías, bueno vale, es verdad que nosotros no trabajamos tanto, no nos levantamos, ellas a lo mejor se levantan a las 4, a las 5 de la mañana, cogen leña, cocinan, la población que es musulmana, pues reza, y luego se van a trabajar todo el día, luego llegan por la noche, se acuestan a las 7, a las 8 de la tarde, y llevan todo el peso familiar, trabajan fuera y dentro de casa, y decías, bueno, y qué hacemos nosotras, y hacemos lo mismo, o sea que luego en nuestro país, también la mujer tiene una figura, que está poco valorada, y un poco reconocida, ellos lo único que pedían, era tener su propio huerto, poder abastecerse ellos mismos, ellos no te piden dinero, o sea a mí lo que me ha sorprendido, es que no te piden dinero, ellos te piden recursos, formación para poder salir adelante, y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, yo me esperaba llegar a Mali, que todo el mundo me pidiese dinero por todos sitios, sabes, porque es normal, o sea te pasa en otros países, te pasa en Cuba, te pasa en República Dominicana, te pasa en México, y a mí no me ha ocurrido esto, o sea a mí me pedían información, me pedían cómo podíamos colaborar, cómo podía ayudarlas, les interesaba muchísimo, cómo era la figura de la mujer aquí, envidiaban que yo supiera leer, no entendían por qué no estaba casada, claro ellos tienen un mínimo de cinco hijos, seis por familia, y sobre todo su obsesión era cómo poder sacar a su familia adelante, y cómo lo podían hacer, y uno de los que ellos más quieren, es su propio huerto, para poder trabajar en él, y poder con eso alimentar a su familia, pero no quieren nada más, y cuando tú les hablas de vacaciones, o les hablas de lujos, o les hablas de viajes, o les hablas de algo, es que no les interesa nada, o sea que no ambicionan tener cosas, y eso es lo que más me ha sorprendido. ¿Recuerda alguna historia personal de las que dice que conoció, que recuerda especialmente? Sí, tuve una entrevista con Muneisa, que Muneisa ya tendrá, pues a lo mejor unos 50 y tantos años, 52 años, una cosa así, que está en el Conservatorio de las Artes, que es una música muy importante, de allí, me contó una historia espeluznante, porque ella, de alguna manera, pues lo que ocurre mucho allí, es que a lo mejor, a ellas las conocen, quienes se dedican a las artes, o a la música, las conocen con una determinada profesión, y en el momento que se casan, los hombres allí no las dejan trabajar, y cambian completamente, entonces a ella le pasó, que se casó con un marido, su marido era musulmán, y ella era como la tercera mujer, y entonces la prohibió, la prohibió salir de casa, la prohibió trabajar, la prohibió de todo, estuvo sometida a muchísimos malos tratos, y ella contaba una historia, que estaba aterrorizada, porque le sacaba un rifle, y ella consiguió engañar a su marido, decirle que había quedado, para montar su propio grupo de música, pero solamente una vez, porque no necesitaba, y le convenció de tal manera, y se escapó, y todavía la sigue buscando, y entonces, hay historias que son realmente espeluznantes, y cuando tuve la reunión también, con todo el grupo de mujeres, de la escuela de Gélecoso B, pues había una madre, que te estaba contando, que su hijo se estaba muriendo de la varicela, y te lo contaba con una normalidad, que no te lo puedes ni imaginar, porque claro, ellos tienen muchísimos problemas, con recursos, con la sanidad, porque es privada, entonces todos se mueren, prácticamente todos los niños se mueren, entonces cinco hijos, se pueden morir dos, y es lo más normal del mundo, la serenidad con la que te hablan, y te lo cuentan, con una contundencia, y lo tienen en brazos al niño, o sea, que no es que te lo esté contando, y vaya a irse a su casa, o algo así, y además es curioso, porque ellas mismas, yo me puse mala, al final del viaje, y cancelé esa entrevista un día, porque no podía, y me querían venir a ver, porque me querían desear, que me curase, y que me pusiese buena, porque ello es el concepto de la muerte, como tú puedes morirte, en cuestión de cinco segundos, y ya está, no sabían si me iban a volver a ver, o me iba a morir, o qué me iba a pasar, y venir a verme, suponía estar andando, pues no sé, ocho horas, seis horas, con lo cual le dije, Juan no, 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 por favor, que no vengan, que ya voy yo al día siguiente, y al día siguiente, volvieron a venir todas, y vinieron andando, a la entrevista, y que todas habían rezado por mí, por mi salud, y por lo que me pusiera buena, y no sé, son un ejemplo, de trabajo, y de constancia. Ya que ha apuntado a preguntar, a qué situación se enfrenta a la mujer en Mali, pero ya lo hemos estado comentando, en el programa vemos que en la parte sur del país, hay mucha gente que se dedica a la explotación de minas de oro, en la parte norte, que es en la que usted viajó, a qué se dedicaba la gente, ¿qué es lo que pudo ver? Bueno, hay casi todo el mundo intenta dedicarse a la venta, o a la agricultura, ellos tienen por ejemplo las telas, tienen muchos, por ejemplo, de hecho las mujeres, los viernes se reúnen, se hacen las trenzas mutuamente, y los sábados cosen, entonces hay un mercado allí, que es como una especie de zoco gigante, que venden muchísimo telas, entonces de ahí sacan bastante dinero dentro de lo que son los recursos de allí, y de la agricultura, y de lo que pueden abastecerse ellos mismos. Este día fue Amalí con Juan Merín, el director de Voces, ¿cuál es su labor allí? La de Juan. La de Juan. Bueno, él lo ha explicado antes, yo creo que él ha viajado, pues no sé si 30 veces, o 35 veces allí, yo creo que es un grandísimo director, porque aparte de todo el trabajo que él puede hacer, de puertas para adentro, de puertas para afuera, es verdad que como embajador, y como relaciones públicas, porque de alguna manera, él también tiene una cosa, que conoce la psicología y la mente africana, y eso es muy importante, porque él sabía perfectamente, cuando te estaban diciendo una cosa, porque te la estaban diciendo, que en todos los países hay unos códigos, y como tú no entres dentro del código de ellos, te resulta muy complicado, porque hay una desconfianza por parte de ellos, porque ha habido muchos países, como por ejemplo Francia, que han ido a ayudar, y se han vuelto a los 15 días, entonces él no sabe si realmente tú, vienes aquí a pasearte, o a hacer un trabajo real, o vas a estar 5 minutos y te vas a volver, y yo creo que la labor de Juan, junto con toda la organización de voces, es real, y eso ellos, por ejemplo yo notaba un respeto hacia él, y que sabían que es una persona de palabra, que si él dice una cosa la cumple, y que no va a engrandecerlo, no va a decir, no mira, podemos conseguir esto, y dentro de un mes vais a tener todas estas cosas, y pues no, no lo dice, él siempre yo me acuerdo que lo oía, y decía, vamos a intentarlo, a ver si es posible, o sea, él siempre había como esto, que luego das más, mejor, pero, es que si no, claro, ellos tienen una cosa como, hay que ponerse en su piel, ¿no? Que en cualquier momento, cualquier cosa que tú le des, para ellos es muchísimo, pero tampoco puedes estar acostumbrando a, te doy, te doy, porque si un día no puedes, pues se van a acostumbrar a que haya como una especie de dinámica, que puede ser que haya momentos en los que no se pueda, y que tú tienes que hacerles entender, que, que esto también nos cuesta a nosotros, conseguirlo, porque claro, ellos te ven a ti llegar, y se creen que eres un millonario, y que tú, claro, yo les, una pregunta que les hice yo a las mujeres, es que qué harían con un millón de euros, y se pensaban que yo tenía un millón de euros, y que se lo iba a dar, y claro, para, pues para mejorar sus condiciones, ¿no? y yo creo que en ese sentido, hay muchas organizaciones, no digo todas, pero que, que venden mucho la moto, ¿sabes? De cosas que pueden hacer, y que se pueden conseguir, y que yo incluso a veces he estado, y he dicho, pero si es que esto es imposible, o sea, que esto a lo mejor lo puedes conseguir, o sea, a largo plazo, pero no a corto plazo, entonces, yo creo que en ese sentido, Juan es una persona muy, con unos valores muy claros, y que tiene muchísimo sentido de la justicia, y de lo que realmente se puede hacer, o no se puede hacer, y por eso yo creo que se fían de él. ¿Fue positivo poder viajar con él, y ayudó su experiencia? Sí, mucho, y la verdad es que fue una aventura, porque no nos conocíamos, nos conocimos prácticamente, nos habíamos visto una vez antes, y íbamos a viajar con otra persona, que al final no pudo, y al final nos pasamos todo el viaje, él mano a mano, y nos entendimos muy bien, porque la verdad es que la comunicación fue muy fluida, hablábamos, pensábamos más o menos lo mismo, o sea, bueno, no, es que pensábamos lo mismo todo el tiempo, y trabajamos incluso, fueron surgiendo cosas nuevas allí, que fuimos haciendo, como por ejemplo, ya te digo, lo de la entrevista a las mujeres, y lo de la escuela de los niños, y de alguna manera, yo siento que él me daba muchísima más información, porque yo necesitaba tener mucha más información, y saber por dónde me estaba moviendo, porque yo no controlo eso, yo no puedo hablar de cosas que no he vivido, o que no sé realmente cómo funcionan, y en ese sentido, Juan lo sabía muy bien, y luego me cuidó, porque estuve bastante malita, el último día y medio, y me acompañó al hospital, y tal, y bueno, y luego la verdad es que se quedó todo en una anécdota, porque no me pasó nada más que una gastronteritis, pero la verdad es que sí, que sí que fue muy enriquecedora la experiencia. ¿Continúa trabajando en la causa de algún modo? Sí, yo colaboro, sigo colaborando con voces para lo que ellos me necesiten, y luego de alguna manera entablamos una, pues una, vamos a ver por dónde sale, con la comunidad andaluza, y con la Universidad Autónoma de Andaluza, para un proyecto que ojalá salga, y que estamos trabajando en ello, y sí, 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 o sea, ahora estoy como más, yo siempre he hecho cosas que he estado como más en la sombra, pero de alguna manera, pues todo lo que sirva, si mi imagen y mis conocimientos, o lo que sea en mi profesión, puede ayudar a que se mejoren, y sobre todo cuando ya has viajado, y sabes lo que se está haciendo de verdad, y sabes cuáles son los presupuestos reales, y porque ya te digo que es todo como muy cristalino, yo lo que necesiten, pues estaré aquí para lo que haga falta, claro que sí. Muy bien, y ya para terminar, no me ha quedado muy claro, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, tú decías que te aprecias viajar a Mali, pero como ya conocías a la Fundación Voces, pero ellos te profesieron concretamente vente a Mali, o tú ya dijiste, pues a mí me gustaría ir, porque te contaron algo, un poco cómo fue la cosa. Sí, pues fue un poco mezcla, porque estábamos en, yo acababa de grabar lo de los cuentos, poner voz a unos cuentos, que saldrán ahora próximamente, y de repente, pues dije, pues qué interesante la labor, estuvimos hablando, había viajado compañeros míos, que yo sabía que habían viajado, digo, pues la verdad es que a mí me encantaría viajar y tal, pero por fechas, me dijo, Juana, pues estaría bien, lo podríamos mirar y tal, porque sería muy interesante, creo que podías aportar mucho allí y tal, pero había problemas de fechas mías por trabajo, y yo no sabía si iba a poder ir, y entonces al final, sí que tuve esas fechas y esos días libres, porque tenía que tener más de una semana libre, y ya se lo dije, digo, pues mira, pasa esto, digo, al final sí que voy a tener libre y tal, dice, ah, pues vamos a mirarlo, y entonces me dijo, ¿qué te parece si me haces un dosier, o un plan, me pasas tu plan, qué curso darías tú allí, o cómo lo enfocarías y tal, y entonces así fue, le preparé un dosier, un curso, que yo pensaba que podía enfocar, le gustó mucho, y a raíz de ahí, vamos, que me fui en cuestión de semana y media, ya habíamos organizado billetes, viaje y todo, o sea, fue muy rápido realmente, o sea, en el momento que yo supe que tenía las fechas libres, ya lo organizamos y nos fuimos para allá, luego, obviamente, hay un trámite en el que ellos tienen que pasar los cursos, para ver si les cuadra o no les cuadra, o les parece bien o no, y en el momento que se aprobó, por parte de la Escuela de las Artes de Bamako, pues entonces ya, pusimos en marcha. Muy bien, pues muchas gracias, nada vosotros. ¿Vamos? Sí.